ah el corta de perro es un entorno blanco atrás no se guarro está que es tuya no 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 está no la he mezclado como salió por galsito dios kilis ya me salió ponte derecho no me parece que es un caza Me he matado, Gilly, tío. No, me he cesto, tío. Tío, no tiene mala pipa a la piedra. Quinto voy, tío. Quinto voy. Cuarto voy yo. Tercero es Mudarra. Cuidado, cuidado, Gilly, cuidado, eh. Que le pongo el intermitente, que le pongo. ¡Hostia! ¡Hostia, como está culejado, tío! ¡No, vea, pero con tu lado. ¿Cómo, la ha controlado? ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tú, chismita, ha doblado! ¿De quién es? ¿Tío, comás su? ¡No, vea! ¿Has visto los frenados que he tenido que dar, tío? Había uno y medio, tío. ¡Tío, tío! ¡Hostia, tío! El pulgacito está echado, ¿no? ¡Pero, diez! ¡Habrá que salir los pulgacitos! ¡Hasta por detrás! Tercero, tercero. El Mudarra es el segundo, ¿no? ¡Ah, primero! ¡Veja que te pude ir! ¡A ver, a ver! ¡Yo voy quinto, tío! ¡Ah! ¡Ve al cuarto! ¿El cuarto quién es? No sé, yo voy tercero. ¡Voy para allá! ¡Oh, va a ganar la carrera y todo! ¡El cuarto me va a quedar con el coche volcado ahí! ¡Uy, qué suerte! ¡El cuarto me lo como yo con papas ahora aquí! ¡Vamos, el pazo que le voy a dar cuarto, niño! ¡Venga ya! ¡Con el cortacéspe! ¡Venga, Dios! ¡Cortacéspe! ¡Venga, vamos a jugar el cortacéspe a velocidad pura! ¡Uy, a hierro, tío! ¡A hierro voy! ¡No, tío! ¡A hierro voy, eh! ¡Entra el tubo que me falta tubo, niño! ¡No, vea, no, vea! ¡Yo creo que del primer tarp... ¡Vamos! ¡Nos vamos a matar la cuesta vao, Killer! ¡Tú lo sabes, ¿no? ¡Hostia, que cuesta vao! ¡Que yo creí que estaba en la meta aquí ya! ¡Yo lo voy a ir más, ¿sabes? ¡Hay que ir pa' vao, pa' vao! ¡Es como hace un picao! ¡Hostia! ¡Ostia, que ha ido a hablar! ¡Vamos! ¡Tercero, tercero! ¡Venga, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Estoy frío, tío! ¡Estoy frío! ¡Vete, vea! ¡El tercero todavía no! ¡Tío, que ha ganado el gracito, este! ¡Qué poche! ¡Digo, digo! ¿Este quiere el tercer torno, no? Blanco, ¿no? ¡Sí, el tercer torno era! ¡Ay, la meta! ¡Que me cae aquí hasta el cajilis! ¡Ay, ay! ¡Ya ganado el torno! ¡Ya ganado el torno! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No!